Hola que tal, la imagen informativa de Taxco transmitiendo desde el Cerro del Guisteco, para ser más preciso del acceso principal al parque, así se está viviendo, ya unos minutos están iniciando ya los festejos a la Feria del Jumil, tal como se lleva tradicionalmente cada año, es merece recalcar que el sistema de automóviles, los medios de transporte están saturados aquí, debe de quedar como una enseñanza de que para el siguiente año se tomen otras iniciativas, a lo mejor ya no se va a abceder por medio del transporte automotriz, se va a hacer de otra manera, sin embargo ya estamos en el acceso, se está viviendo ahorita el desahogo, sin embargo unos minutos ya va a iniciar la Feria del Jumil, esperamos llegar a tiempo, con imágenes de José de Jesús, continuamos en esta transmisión, esto es parte de lo que está viviendo aquí, en el parque del Cerro del Guisteco. Entonces, tener la tradición, de venir aquí, después yo siento que como que es más bonito, porque bueno, yo tuve la oportunidad de estar aquí un rato con mi familia, con mis amigos y charlar y todo, es muy bonito, entonces venir y hay unos que recolectan los jumiles o algo así, pues nos une como familia y es algo que no se debe perder, porque ante todo debemos estar siempre unido a la familia. Todo esto, esta tradición nos une como personas, aparte de estar con la familia también conocemos a más personas, convivimos más y estamos con la naturaleza, que es lo principal. es algo muy muy bonito y me da mucho gusto estar aquí, es mi primera vez, gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos el día de hoy en un día tan importante para también preservar nuestras tradiciones como es el Día del Fomil, ya uno de estos animalitos nos vino a saludar ahorita que llegamos, yo creo que es un augurio muy bonito, también le dio gusto que estemos aquí aunque no los vayamos a comer, pero muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy, quiero agradecer la presencia de los miembros del Presidium, por supuesto a mi esposo, el licenciado Omar Jalín Flores Majul, gracias por acompañarnos, a nuestra cínica municipal, a Annalilia Jacobo de la Cruz. Recordemos que estas tradiciones y por ejemplo tener el día de hoy la reina del Jumil, como también en unos días será la reina de la Feria de la Plata, es para divertirnos, es para tener amistades, que lo tomemos de esa manera, que es solamente una forma de convivir, de estar contentos y no apasionarnos completamente. Creo que las tres lo hicieron magníficamente y si de mí dependiera, las tres hubieran ganado el primer lugar. Felicidades Samantha, felicidades Azucena y felicidades Miriam y sin más preámbulo, agradecerles a todos ustedes, gracias también por cuidar nuestro Cerro del Huisteco, por tener, recoger su basura y por cuidar la naturaleza, porque a final de cuentas esto es para nosotros, de aquí, de nosotros depende que esto se siga llevando a cabo y que cuidemos la naturaleza también para las siguientes generaciones. Pues, me dispongo, vamos a coronarlas. Brindamos un fuerte aplauso para el tercer lugar, un aplauso para Miriam Hernández, el segundo lugar, a Samantha y a Sema, por favor, que es la ganadora y la reina del día del día de hoy, felicidades al director de deportes Omar Córdoba, porque llevó por primera vez esta carrera, que fue todo un éxito y a donde los invito también que la próxima vez participemos, creo que son, se está haciendo un esfuerzo para realizar actividades diversas, actividades diferentes, en donde todos ustedes se sientan parte de este día, porque así lo es, todos somos parte del Día del Fumil. Muchas felicidades a todos y también al bailar que estuvo maravilloso, preservar nuestras tradiciones, muchas, muchas felicidades y gracias a todos a seguir disfrutando de este día. Gracias. El segundo lugar pertenece a Santiago García. Un fuerte aplauso, por favor, a Santiago. Y el primer lugar pertenece a Carla Ramos con el yogur de Jumil. Un fuerte aplauso, por favor. Todos queremos probar el yogur de Jumil. Y por supuesto, después del Día de Muertos, en el mes de noviembre, hacer de este Cerro del Iguisteco una tradición. Saludo profundamente a los funcionarios del Gobierno Municipal, del Gobierno del Estado, regidores, síndica, procuradora, presidenta del DIF, y a todos los que hacen posible que este año con año, después de 1943, donde Pancho Torres pudo y tuvo a bien donar este importante espacio para los tasqueños, hoy y siempre. Merece la pena recordarles que, por supuesto, hay que conservar el medio ambiente, hay que conservar estos espacios para que sus hijos y los hijos de sus hijos sigan disfrutando de este cerro emblemático, este cerro de los tasqueños, este cerro que se caracteriza y se reconoce a nivel municipal, pero también a nivel estatal. Quiero decirles que hoy el Cerro del Iguisteco cuenta con más de 10 mil metros de senderos y caminos para hacer diversos deportes, ciclismo de montaña, excursionismo, áreas de campamentos, asadores de comida, miradores con vistas espectaculares, por supuesto, sanitarios y juegos infantiles con rampas, puentes colgantes y, por supuesto, juegos en diferentes áreas. Merece la pena reconocer a todas y a todos quienes estamos aquí, que nos damos cita cada año, por supuesto, para disfrutar de nuestras tradiciones. Pero también decirles a todos y cada uno de ustedes que es un día de fiesta, es un día de entusiasmo, es un día de festejo para todos los tasqueños. Yo no quería omitir mi participación sin saludarles y expresarles unas sinceras felicitaciones y mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes. Pero es momento de escuchar música, es momento de pasarla bien, es momento de una convivencia familiar. Por ello, yo le doy la bienvenida al Grupo Indomable y que sigan las fiestas, que siga este festejo del Día del Jumil aquí en el Cerro del Huisteco. Muchas gracias y Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hola, ¿qué tal? La imagen informativa de Taxco transmitiendo de este tradicional Cerro del Huisteco. Déjame decirles que desde el año de 1943 se celebra esta tradición de convivir con todos nuestros amigos. También tiene mucha historia, es un lugar de asentamiento prehispánico, Chontal, que está en la parte más alta, más de 40 hectáreas, sumado ahora que es un parque donde todos nuestros amigos tasqueños, turistas que nos visitan, se recrean, pasan un momento agradable. Ya lo decían los funcionarios, convive toda la familia. Pero déjenme decirles que no estamos solos, también nos acompaña un Jaime Lagunas. ¿Cómo estás Antonio? Amigos de la imagen informativa de Taxco, nuevamente es un placer saludarlos. Les informamos con respecto al Día de los Fieles Difuntos, el famoso Downhill. Y no podía pasar desapercibido esta fiesta de todos los tasqueños como lo es el Día del Jumil. Gracias a las buenas imágenes de nuestro camarógrafo José de Jesús Hernández. Efectivamente Antonio, estamos más que puestos con un poquito de molestia en los ojos por el humo, pero muy a gusto. Eso que no nos importe, lo estamos pasando muy bien y de la mejor manera en compañía de las familias tasqueñas y también de las autoridades municipales. Antonio Gómez, cabe señalar que ya las autoridades correspondientes ya premiaron a lo que fueron las princesas y la reina de este Jumil. Y la verdad, un ambiente extraordinario, con una salsita que mirábamos ya anteriormente en todas las familias, exquisita. Pero de eso y más, les vamos a platicar este día conmemorativo a los festejos del Día del Jumil aquí en el pulmón de Taxco, el Cerro del Huisteco. Antonio, muchas gracias por esta invitación e información para todo nuestro teleauditorio. Así es Hugo, estamos viviendo un calor humano. Es cierto, hay humo, pero déjame decirle que nos invade el olor de la asesina, el olor de los jumiles, también el calor de los tasqueños. La familia en estos momentos se une más, como es parte de nuestra edición. Hace un minuto también enfocaba al licenciado Olmos, que también aquí nos anda acompañando. Si nuestro amigo productor y gerente nos hace una toma a la parte alta, se verá una neblina, no es más que el humo, donde está cocinando la gastronomía tasqueña. Su cecina, sus frijoles, choricito, ya lo decía aquí Hugo. Sin embargo, también hay que recalcar a todos nuestros amigos, que hay que tomarlo como enseñanza. Para el siguiente año hay que dejar el carro lo más lejos posible, ya no subir con el carro, ya no soporta más este parque del Huisteco. Hay que cuidarlo, hay que preservarlo, Hugo. Efectivamente, con lo que estás comentando, Antonio, fuimos partícipes del trabajo que vino realizando el presidente municipal en el famoso rastrilleo. En este caso, la noche del domingo, sí, del domingo, previo antes al día del Jumil, se vino una lluvia. Eso fue lo que perjudicó a la entrada del lado de abajo a llegar al parque. Por eso fue el embotellamiento. Pero la autoridad, Antonio, está poniendo todo de sí. Si te diste cuenta, Antonio, al llegar desde la entrada del arco a lo que es el parque, una carretera que quedó al 100%, en donde los carros no tenían problema alguno. Lo que pasó fue que el lado de abajo, reitero, del lado del parque, llovió, la tierra se ablandó y fue por eso el tráfico. Pero las autoridades trabajando al 100%. Así es, Hugo. Es cierto, la carretera está bien rastreada. Nos benefició el Dios Clalo. Consumieron más café, más bebidas espirituosas, nuestros amigos. Hasta el momento, se sabe que hay saldo blanco en la visita aquí al Cerro del Guisteco, que desde el año 1943, cada año se sigue llevando a cabo esta tradicional convivio del Día del Jumil. También tuvo que ver Don Pancho Torres, se puede ver al fondo, el Presidente Municipal con la Primera Dama del Municipio, conviviendo y viviendo. Hugo, vamos a unas entrevistas. Bueno, amigos, de la imagen informativa de Taxco, no podía pasar desapercibido saludar a la Primera Dama del Municipio, que también se integra a lo que es este festejo de todos los tasqueños, en el Día del Jumil desde el Parque del Guisteco. Presidenta, un placer saludarla. Qué gusto, un saludo a todos ustedes también en el auditorio, muchísimas gracias. Pues también son parte de quien no esté aquí, es parte de a través de este medio. ¿Qué le está pareciendo este ambiente? Ya vimos anteriormente que coronó a la Reina del Jumil, ¿qué nos comenta? Fíjate que el día de hoy fueron diversas actividades, estoy muy contenta también, agradecida con el director de deportes, con esta iniciativa de la carrera del Día del Jumil, que estuvo maravilloso. Entonces es algo que, miren, miren, también me saqué mi medalla. Entonces fueron bailables, pues preservar nuestras tradiciones, efectivamente coronar a la Reina del Jumil, del Día del Jumil, que es maravilloso y recordemos que es por amistad, que es por diversión, que las tres fueron ganadoras, las tres son primer lugar, porque eso es lo importante, preservar nuestras tradiciones y que ellas sean portavoces y que vayan más allá de Taxco, a invitar a que también el día de hoy sea un atractivo más turístico para toda la gente. ¿Ya probó la salsita de Jumil, la cecina? ¿Qué va a hacer ahorita? Ya, fíjate que cuando llegué aquí me recibió mi Jumil, se me paró aquí y le digo, mi amor, ni sabes que te voy a comer la salsa, de veras. Pero a mí me encanta la salsa de Jumil, todo lo que tenga. Ahorita vamos a probar el yogur de Jumil, que ese sí no sabía que ganó primer lugar. Entonces, vamos, todo lo que tenga que ver con las tradiciones, todo lo que tenga que Jumil, Lili Campos está a favor y en pro de todas las tradiciones de Taxco. Así como pasó el festejo de los fieles difuntos, el famoso Downhill, que con mucho éxito, ahorita estamos aquí festejando el día de Jumil. ¿Qué sigue ahora para Taxco? Bueno, vienen muchas cosas. Hoy, justamente en la mañana, platicaba yo en la radio que el día de mañana vamos a tener la unidad móvil de cancerología. Agradecerle a la señora Mercedes Calvo de Astudillo, al secretario de Salud del Estado, al director del Instituto Estatal, al ingeniero Millán. Y bueno, vamos a tener, ¿por qué? Porque es una de las unidades móviles más grandes y más completas. Es una campaña que estará 10 días con diferentes paquetes de ultrasonidos, mastografía, antígeno prostático en sangre. De verdad, a mí me parece algo maravilloso y hay que aprovecharlo. Estamos también promoviendo una campaña. En octubre rosa es todo el año, ojo, no se termina y ahí se acabó la prevención, no. Todo el año, el cáncer toca la puerta, no solamente en octubre, durante todo el año. También tendremos una campaña para prevención de problemas, ahora sí que renales, junto con los rotarios. También agradecerle a Antonio Navarro, un excelente, y a todo, a todo el club rotario. Vienen mucho más, nos estamos preparando para la Feria de la Plata. También ya viene, estamos preparando este concurso de la Reina de la Feria de la Plata. Pues todo lo que conlleva, y de aquí hasta enero hay actividad en Taxco. Hay lugares, hay a dónde pueden recurrir todos los turistas, y vienen cosas muy, muy lindas. Que visiten Taxco. Definitivamente, yo creo que este fin de semana pasado fue un ejemplo claro que Taxco estuvo en la mira nacional e internacional con el downhill, que fue todo un éxito. Entonces, pues maravillados, claro, que visiten Taxco. Y visiten el Día del Jumil, vénganse, si todavía alcanzan. Ahorita vamos a repartir por parte del DIF municipal, boletos para los tumbling, para los niños también, que se diviertan, que haya actividades. Recordemos que no es solamente preservar nuestras tradiciones, que por supuesto es lo más importante, es reestructurar el tejido social. Estamos conviviendo en familia, estamos contentos, estamos ahora sí que con sonrisas, con alegría, con felicidad, porque Taxco ahora, puedo decirles, que se ha transformado en una gran, gran familia. Transformando a Taxco con amor, indudablemente, amigos de la imagen informativa de Taxco. Y bueno, aquí vamos a estar con la Presidenta para que nos invite también un taquito con esa salsita de Jumil. Por supuesto, tacos de cecina. Bueno, primero voy a ir al tumbling a brincar con mis niños. Me echo una brinca y ya después nos vamos a comer los tacos, la salsa y todo. Gracias, Presidenta. Ándale pues. Gracias, el gusto es mío. Estamos con todos ustedes, amigos de Landavision, desde el Cerro de El Huisteco, aquí en el Parque de El Huisteco. En la entrevista que tuvimos con la Presidenta del DIF, la licenciada Lili Campos de Flores. Y seguimos, porque el licenciado Miguel Olmos y también el licenciado Toño Gómez Castrejón, junto con el productor y un servidor, pues seguimos informándole a todos ustedes con lo que respecta a este festejo. Y bueno, Antonio Gómez, ya por ahí se va a presentar el grupo Indomable. Va a ser una verdadera fiesta. Y van aquí a sacar en la pulilla los zapatos, sin lugar a dudas. Así es, Hugo Jaime Laguna. Déjame decirle que para contrarrestar este frío, a pesar de que se siente el calor humano, pues ya con esto se les va a quitar. Bailando, sacando chispa, conviviendo, intercambiando, pues realmente los pormenores que han ocurrido aquí en Taxco. Se ve toda la gente que está puesta y dispuesta. Se ve inclusive esa neblina que predomina, pero es del carbón, de la leña, donde están asando la cecina, la longaniza. Están haciendo la famosa salsa de jumiles en su molcajete, frijoles. Es una comida típica de Taxco, la cecina con la salsa de jumilugo. Y ya se antoja, yo pienso que en unos minutos más, gracias a nuestro productor y gerente, vamos a hacer un recorrido para ver cómo está conviviendo la gente aquí. Vamos a ver cómo se están luciendo las padres de familia y las mujeres. Vamos a ver cómo se están, pues de alguna manera, conviviendo. Sí, Antonio, hay una canción por ahí, por Raful Crayen, que no sé si te acuerdas, que dice, en las salas del huisteco volado un carbonero, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, pues ya está volando el carbonero con el grupo Indomable. Vamos a escuchar un poco la música y nos vamos al recorrido, Hugo. Claro que sí. Seguimos con todos ustedes, amigos de Landavision. Déjenme decirles que para un buen cocimiento de los jumiles, se necesitan unos buenos picantes y no podía faltar aquí nuestros buenos amigos. Nos encontramos con quién, ¿tu nombre? Abraham. ¿Qué es lo que estás asando? Unos tomatitos y unos chiles para la salsa de jumil. Oye, pero tú lo estás haciendo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y qué disto, señora? ¿Qué? Ah, es mi novia. Le viene de visita a Taxco. Vamos a conquistarla con los jumiles. ¿Ah, sí? No. ¿Y los jumiles? Vamos allá, guardadillos. Ajá. Pa' que no. Bueno, tú estás conviviendo. Sí, sí, un rato. ¿Qué opina tu novia? Buenas tardes, ¿qué opinas de la cruz del cuadro? Que, ah, pues, está padre, es lindo, convivencia y familia. ¿Ya conviviste los jumiles? Ya. ¿Ya te quedaste aquí? Ya, verdad, ya me quedé aquí. ¿De dónde vienes? De Morelos. ¿Qué te parece esta tradición? Muy bonita. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues los dejamos ahí con su salsa que están preparando. Seguimos en este recorrido aquí, en el Cerro del Huisteco. Y bueno, también nos estamos percatando que familias enteras están guisando ya lo que es la deliciosa y exquisita asesinita. Y bueno, no faltaba más para ponerle ese piquín, ese sabor. Pues ahí está el chile, el chilito verde. ¿Cómo te llamas, brother? Mario, jóvenes. Mario. Sí. ¿Cómo te la estás pasando? No, pues, bien padre. Muchas gracias al gobierno que nos está dejando hacer este tipo de eventos y que se divierta sanamente la familia, pues. Es un momento familiar y esperamos que todo se la estén pasando bien, también allá en casita. Que estén disfrutando un poquito de lo que es el evento de Jumil. Es una tradición para nosotros muy importante. ¿De qué barrio eres, brother? El barrio de los Isotes, jóvenes. ¿Isotes? ¿Ya la preparaste? En eso estamos, en eso estamos, apenas. ¿En eso estamos? No, sí, ustedes, muchas gracias. Exquisita que se ve la asesina que está preparando aquí el joven del barrio de Isotes. Señora, un ambiente familiar, ¿verdad? Que se vive hoy. Sí, muy bien. Pues, lo está uno pasando bien, pues, aquí. ¿Hasta el bebé? Sí, hasta la bebé, sí. Sí, pues, es tradición de cada año. ¿Cada año bien? Sí, cada año, pues, sumbramos a venir aquí. Sí, en el barrio de Isotes. Barrio de Isotes de La Tacha. Ah, del barrio de La Tacha. Sí, del barrio de La Tacha. ¿Cómo se llama la mileta? Yamileta. Yamileta. Hola, Yamileta. Y Yamileta, aquí, amigos, está disfrutando ya de lo que es la asesinita en este festejo, en el día de todos los tasqueños, el día de El Humil, en el Cerro del Huisteco. Gracias, señora. Aprovecho, gracias. Gracias. Y este es el panorama que está viviendo aquí en el Parque Recreativo del Huisteco. Estamos realizando algunas entrevistas y también, pues, adornado con estos bellos encinos, estos gigantes que ya casi no se ven, como la toma que está haciendo nuestro productor, José de Jesús Hernández. Hay que cuidarlos, hay que preservarlos. Se ve realmente que ecología está trabajando. Están protegidos los árboles con una cinta amarilla. Y esto hace destacar que el municipio de Taxco se preocupa y se ocupa por su ecología, en este caso, preservar este Cerro del Huisteco, este parque. Pues, vamos a seguir con las entrevistas y vamos allá. Nos está haciendo la invitación. Vamos nosotros, prestos y dispuestos, a hacer una investigación. Hugo, vamos a hacer una investigación de campo aquí muy profunda, a oler, a probar, a degustar. ¿Cómo guisan la familia aquí en Taxco, los famosos Humiles? ¿Qué te parece la investigación? Adelante, Antonio. Y ahora me encuentro con una amiga de la 20 de noviembre. ¿Cuál es su nombre? Julieta. Pues, qué bueno, voy a esperar otra cosa. ¿No sé? Está, apenas estamos prendiéndola, pero estamos ya puestos. Bueno, pues, ahí está. Antonio, esa agüita que nos gusta a la mayoría, esa agüita amarga, también se degusta aquí en el Cerro del Huisteco. Déjame decirte que esa vivida espirituosa altera el espíritu y te encuentras aquí con todas las entidades que alberga este parque recreativo del Huisteco, muy apropiada para esta temperatura, para este calor humano que está viviendo aquí en familia, Hugo. Así es, vamos a saludar al amigo. Daniel Castañeda. ¿Qué tal, te lo has visto? Aquí degustando un poquito de aquí, del parque del Huisteco, el Día de los Taxqueños, disfrutando mucho y te agradezco, mi Hugo, porque estamos acá, disfrutando una chelita nada más. Acá, y ahorita, pues, ya ir a buscar los Humiles, que es la tradición de Taxco. Dani, los reporteros tienen sed también. Ah, pues, les invitamos un trajito, ¿gustan? Esta bebida, déjame decirte que la están tomando no para alterar los sentidos, sino para, de alguna manera, medicinalmente, para relajarse del estrés, ¿sí o no? Disfrutar, disfrutar más que nada, Dani. No, pues, claro que sí, mira, hasta los dolores se te quitan de todo el cuerpo que tienes, o sea, un día de, 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 hay que desestresarse, por lo menos un día al año, eso sí, hay que estar, pero a gusto con la familia y con ustedes, con la prensa que está aquí, que nos acompañan. Muchas felicidades por estar acá, trabajando, como lo que Dios manda, que digan, órale, échenle ganas. Bueno, pues, ahí están las palabras de nuestros amigos de la 20 de noviembre, y bueno, Antonio, si gustas, una agüita amarga, pues, adelante. Medicinal solamente, claro que sí. Saludos a doña Lupita, de donde quiera que esté. Gracias, gracias. Ah, se encuentra en permita, doña Lupita, un saludo, donde está, tal vez se nos esté viendo. Que le echen muchas ganas, porque se le anda subiendo el azúcar ahorita, y la presión, pero aquí estamos, la traemos con nosotros, no vino, pero está con nosotros. Gracias, Dani, gracias, amiga. Seguimos nosotros desde el Cerro del Huisteco, en esta cobertura especial para todos ustedes. Déjame decirle que seguimos sintiendo el calor humano, a pesar de la temperatura que prevalece aquí, es un agradable calor de familia, y también nos llega el olor de la asesina, no podía faltar. Y aquí es una clara muestra, un ejemplo para toda la familia, como el hombre también sabe cocinar. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tu nombre, y de dónde eres? Camilo Mejía. Soy de, realmente nací en Jocotitlán, Guerrero, pero me crecí en Taxco. ¿Dónde estás caeño, mi amigo? Ya comiste con miles, ¿no? Todos los años. Ya, olvídate de allá. Pero bueno, sí, de allá, pero también. ¿Qué es lo que estás preparando, mi amigo? Una chuleta de puerco, longaniza, y acabo de sacar la asesina. ¿Ya oyeron? ¿Cómo ves esta investigación que estamos haciendo de campo, en el lugar de los hechos? Ahí la evidencia, ve cómo el señor está trabajando. Señora, ¿qué le parece cómo está trabajando? Muy bien. Que le toque hoy hacer la comida a él. ¿Ah, él lo tocó? Sí. ¿De buena manera? Sí, cada año que venimos, él hace la comida. ¿Cómo ves eso de cocinar, mi amigo? Pues sí, ya ves que para mí es un hobby cocinar, y lo hago con mucho agrado. No es por echárnosla, pero nosotros los hombres como que le damos otro sazón, ¿no es así, señora? Sí, claro. Sale mejor la comida. ¿Y qué es lo que estás cocinando? A ver, amplíanos el panorama gastronómico. Ajá, es tortilla de maíz, café, hicimos una salsa de tomate, de con jitomate, y le pusimos carnita de puerco para freír, en lugar de chicharrón. Oiga, nos está despertando el apetito, ¿sí? Sí, pues ya, ahorita agarren sus tortillas y échense a correr. Oiga, eso está muy bien, ¿eh? Pero este es un ejemplo, cómo se convive la familia tasqueña. Es el momento de unir lazos, ¿no? Entre la familia. ¿Quiénes están con usted? Sí, las familias somos como la hornilla, las brasas. Si estamos juntos, vamos a dar un calor, ¿sí? Vamos a poder cocinar, coser algo. Y en cambio, cuando tú empiezas a separar las brasas, que son cuando los hijos se nos separan, ya sea que se van a estudiar fuera, se casan, ya no hay ese calor, esa intensidad. Así lo quiero ver y quiero que así lo expresarlo y que lo publiquen. La verdad, un ejemplo, ¿eh? Sí, esto es como una hornilla, ¿va? Si estamos juntos, padres, hijos, madres, este... Todos, todos juntos, vamos a hacer como las brasas. Checa aquí las brasas, ¿si quieres? Bueno, pues muy profunda la reflexión que nos está dando una moraleja, Hugo Jaime Laguna, de que esto une la familia, Hugo. Así es. Bueno, pues aquí nos está dando el ejemplo nuestro buen amigo. Separando las brasas, se termina el calor, el fuego, los alimentos ya no se cocen. ¿Qué es lo que hacemos en la familia? Estar unidos como brasas. Separa las brasas, no hay calor, no hay cocimiento. ¿Cuál es el cocimiento? Que tengas un hijo profesionista, que tengas un matrimonio, aunque sea... Que la hija se case con quien sea, pero que vivan bien. Unidos. Eso es un cocimiento, bueno, se pudiera decir, un buen sazón. Claro. Gracias, gracias mi amigo, y los dejamos que degusten. Comase un taquito, ándeles, ahí. Haremos el esfuerzo, Hugo. Un taquito. Bueno, pues ya. Claro ejemplo. De la familia, eh. Nos estamos retroalimentando con valores y principios, que hoy en día debe de prevalecer aquí en Taxco, de alguna manera, ¿no es así, Olmos? Así es, Toño Gómez, aquí disfrutando el ambiente del guisteco. Estamos viendo todas las familias que están conviviendo aquí el jumil, el famoso jumil, un insecto delicioso, Antonio. Así es, es un hemétero como es el jumil, rico en proteínas. Déjame decirlo, que tiene más proteínas que la misma carne. Increíble, pero cierto. El jumil, aparte, combate el bocio por el yodo que contiene. Aparte de que es una tradición familiar, ya lo dijo, une a la familia. Seguimos más con las entrevistas y conviviendo en este día del jumil. De último minuto, agregamos que vamos a hacer un experimento. Vamos a degustar este delicioso tacos que está preparando Hugo Jaime, también dando una muestra en conjunto con la familia que nos acaba de invitar. La verdad, se profundiza la investigación de ver la gastronomía familiar de Taxco. ¿Cómo la ven? La familia Mejía nos está obsequiando para degustarlo como lo es con la chuleta y el choricito. Pues vamos a probarlo, Antonio. Te dejo que sigas trabajando mientras yo disfruto de este taco. Déjame decirle que ya nos dio un ejemplo. El comer, el convivir y degustar este taco es la unión que hace la familia. Ojo, valores y principios lo estamos aprendiendo aquí. ¡Gracias! 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 De eso no se enterarán Y ya no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amar, eso no me decida y al frente de quererte No hay cuidado de la gente, de eso no se enterarán Y ya no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Si en un cara de mí, que nadie sepa vivir y sufrir ¡Vamos a hablar! ¡Arlen! Mi morenita concentrita Verdad ya de mi vida a mí Tú ya no sabés, no, aquí ya no sabés Tú ya no sabés, no, tú ya no sabés ¡Arlen! Por eso no voy a olvidarte Si ahora tengo dentro, ¡Arlen! Voy dentro de mi pecho Esta me dijo que no vale un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha le dijo que no vale un consejo Antes de que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el hijo se está cantando y estrofiando Y me casando con el malo y con el dormón Y se echa a dormir y se dice Bueno pues la fiesta sigue aquí en el Parque Recreativo del Huisteco Damos cuenta de ello, hemos realizado algunos recorridos Hemos platicado con familias, nos han dado ejemplos de valores humanos, principios Todo lo que encierra el compartir y degustar la sal de la mesa No podían faltar también algunos amigos Que pues no pensaríamos que guisan Pero aquí estamos viendo que tanto la familia, el hombre y su esposa Pues participan al igual Nos encontramos aquí con Mario Figueroa Quien está bien atento y bien presto Mario, que nos puedes decir de este día aquí en el Parque del Humil Preservando las tradiciones como cada año Nos gusta ver a la gente contenta y queremos compartir Lo poquito que Dios nos dio, lo compartimos con toda la gente Déjame decirte que es un valor y principio El compartir la pan, el pan y la sal Como es aquí en el Parque Recreativo, convivir la familia, Mario Así es, como bien lo dices Hay que compartir, ¿por qué? Porque si no, Dios nos quita las virtudes Dios nos quita lo mucho que nos puede dar Si compartimos, vamos a salir mucho mejor Pero también a tu lado, ¿quién se encuentra? A mi lado se encuentra mi esposa Aquí Lore, que ha sido una parte Y parte clave para la cooperación de todo esto La doctora Norma, Norma Rubí También ha cooperado mucho Los compañeros, somos todo un equipo Estoy al frente, pero detrás de mí hay todo un equipo ¿Tus impresiones, Lorena? Pues que veo muy contenta a la gente Y espero que cada año siga igual Todo bien tranquilo ¿A tu lado se encuentra? Su esposa de Mario Figueroa Señora, sus impresiones de estar aquí con su esposo Y guisando al tú por tú Hola, buenas tardes Espero que todos se encuentren muy contentos Muy felices de estar en el campo Aquí en el Huisteco Que está muy bonito Y es todo lo que les puedo decir Gracias, muchas gracias También nos encontramos aquí con la doctora La titular de reglamentos Doctora, ¿qué nos puede decir de estos momentos Que se está viviendo aquí? Realmente es muy agradable Traer tanta la atención de lo que es el pueblo tasqueño En una festividad tan conmemorable de cada año Tratando de ofrecerle las mejores Ahora sí que los mejores eventos Y que la gente se divierta organizadamente, ¿verdad? Obviamente Muy bien, muchas gracias Mario, ¿algo más que desees agregar de estos momentos? No, pues decirle a la gente Que hay que preservar nuestras costumbres Nuestras tradiciones Y todo aquel personaje Que se haya ido tantito de Taxco Aquí los estamos esperando Con los brazos abiertos Queremos intercambiar opiniones Queremos que realmente Se llenen de gozo en estas fechas Mario, ¿cómo lo hicieron? Pues te digo Es una cooperación de todos Somos un equipo Realmente el equipo es de Omar Jalil Flores Majul Y lo que nosotros queremos Es ver a la gente así Como está, contenta Tranquila Sin pleitos Y que realmente Sea una Efervescencia esto Bueno, pues muchas gracias De nada Muchas gracias, los dejamos Porque si no No vas a compartir la sal y el pan con nosotros ¿Ya oyeron, eh? Es una Invitación Pues muy buena Pues ya le dijimos Este es el ambiente que está viviendo Aquí en el Parque Recreativo Del Huisteco Ya vimos Que no nada más son funcionarios Simplemente también son Tasqueños Seres humanos Con sus valores y principios Y vean Nos están haciendo la tentación Bueno, pues vamos a hacer Y vean Muchas gracias Esto es lo que está viviendo O se vivió Aquí en el Cerro del Huisteco Compartir La sal y la mesa Buen provecho Y gracias Con la sonrisa Con el gusto Con el placer Cerramos este programa Después de haber convivido Con todos nuestros amigos Tasqueños Gente que nos visita Con esta música Del Indomable Y el programa Que se llevó a cabo Por medio del Presidente Municipal Licenciado Omar Califro de Majul La primera dama Del municipio Lili Campos de Flores Pues este es el ambiente Que está Viviendo Hugo Efectivamente Antonio E indudablemente Lo estás comentando A la perfección Muchas sonrisas Mucha armonía En familia Es lo que buscan Nuestras autoridades Y vaya Que se está cumpliendo Este día lunes 6 de noviembre Aquí En el 7 de noviembre 7 de noviembre En el Cerro del Huisteco Y bueno Efectivamente Antonio El grupo indomable Deleitando A todas las familias enteras Con esas buenas rolas De un ya Desaparecido Cantautor Y compositor En el mundo artístico Como lo es Ariel Camacho Así es Bueno con esta Con esta imagen Antonio Gómez Del grupo indomable Pues ya prácticamente Nos estamos despidiendo Pues así como El equipo de la imagen Informativa de Taxco Les trajo Otro reportaje Especial En lo que conmemoramos El día del Huisteco El día del Humil Aquí en el Cerro del Huisteco Antonio Así es Y cerrando Con la música De Ariel Camacho De la banda indomable Agradecemos a nuestras autoridades Agradecemos a toda Nuestra gente linda Convivimos Comimos Degustamos La verdad Es un ambiente familiar Para poder tener Nuestros valores Y principios Que tanto necesita Nuestra sociedad Encajando Y teniendo El tejido social Para que de alguna manera Pues Taxco Viva En paz Hugo Gracias Antonio Gómez Castrejón Nos despedimos De todos ustedes Amigos de la imagen Informativa de Taxco Sigan nuestras transmisiones Y gracias Porque seguimos En el gusto De todos ustedes Con imágenes De licenciado José de Jesús Hernández Para la imagen Informativa de Taxco Reportó Hugo Jaimes Laguna Antonio Gómez Castrejón Y el ingeniero Miguel Olmos Miguel Olmos Avilés Gracias Hasta la próxima Saludos Agradecimientos 뵙 propagation Para que � No Medi快 No 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 Tira, tira, tira Tira, tira, tira